Tiene usted la información en tema distinto, la delegación local de la Cámara Nacional de Comercio da a conocer un comunicado nacional que se denomina México, se los demanda. Vamos a conocer los detalles sobre esta información. Compartir con ustedes un comunicado que se ha hecho a nivel nacional con las diferentes cámaras y la sociedad civil organizada. Me voy a tomar un minuto para leerles el comunicado y después les damos una explicación a nivel local. De México se los demanda, se llama el comunicado. A los representantes de los tres poderes de la Unión en los tres órdenes de gobierno. Condenamos enérgicamente las agresiones en contra del sector empresarial y sus organizaciones, así como los bloqueos de carreteras y casetas que han sucedido en varias zonas del país. Por mandato constitucional, el gobierno mexicano y sus instituciones de procuración de impartición de justicia tienen la obligación de garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. No debe haber cabida para la impunidad. Exigimos a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio. Los empresarios hemos asumido un compromiso total con la sociedad. Seguimos invirtiendo y generamos nueve de cada diez empleos, así como el 85% del Producto Interno Bruto. Garantizar la seguridad de la ciudadanía, de la industria, del comercio, los servicios y el turismo de los que dependen los empleos de millones de mexicanos es indispensable para la economía nacional para que ésta crezca y mejoren las condiciones de vida de nuestra población. Es obligación de todos los ciudadanos respetar el Estado de Derecho y contribuir de manera activa a una cultura de la legalidad. Ha habido ataques en contra de la sociedad civil, en contra de empresas, de trabajadores y de autoridades, policías y militares, y organizaciones empresariales también. Entonces preguntamos, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Señores representantes de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen. México se los demanda. Este documento es firmado por, como les comentaba, las diferentes organizaciones civiles como CONCAMIN, COPARMEX, CONCANACO, ABM, CCE, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, COMCE, ANTAD, CANACINTRA, etc. Son bastantes las organizaciones que nos hemos unido para hacer este llamado a los tres niveles de gobierno. Bueno, afortunadamente aquí en Nogales no hemos tenido eventos de este tipo y esperemos que no los haya, pero sin embargo este es un esfuerzo que estamos haciendo como empresarios a nivel nacional para pedir que haya legalidad y que siempre, sobre todo, se haga con respeto al derecho.